Atención, se solicita camarógrafo o camarógrafa con experiencia para trabajar en diferentes ambientes, en estudio o exteriores. Los interesados o interesadas deben consignar sus currículum vitae y si es posible, un CD demo de trabajos realizados o portafolios. También deben estar atentos para el llamado al casting previo luego del filtro y revisión de los documentos. Dirigirse en horario de oficina a la siguiente dirección, edificio Cable Tui, calle principal de la Asequia, centro o comercial Ocumare Country, nivel Mezanina Ocumare del Tui, frente al hospital. Recuerda, debes traer tus documentos en un sobre o carpeta debidamente identificados con tus datos y cargo al que aspiras en atención a Lic. Víctor Lacruz y entregarlos en recepción de 8 de la mañana a 12 de mediodía o de 2 a 5 de la tarde. Tui Televisión, Canal 6, Innovando. Tui Televisión, Canal 6, Innovando. Tui Televisión, Canal 6, Innovando. Tui Televisión, Canal 6, Innovando.